Perfecto, pues nada, bienvenidos a todos, hemos dado ya un par de minutillos de cortesía para aquellos que se conectan un pelín más tarde, estamos ya casi 60-70 personas, yo creo que ya podemos comenzar. Hola, bienvenidos a todos, como decía, mi nombre es Piquet Ángel Martín, pertenezco a la empresa digital y hoy vamos a presentaros junto con Antonio Bazzalo, que es ya nuestro experto en lo que son soluciones de Blackmagic, vamos a enseñaros un poco cuáles son las novedades que trae Blackmagic en su versión 18, que estrenó hace 3-4 meses, te lo recordar, y vamos a mostraros también un poco cuáles son las características y las funcionalidades que tienen los nuevos sistemas de almacenamiento de Blackmagic, en este caso los Blackmagic Cloud Store, también lanzó recientemente al mercado en este caso. Bueno, en Trigital no solo distribuimos lo que son DaVinci Resolve, distribuimos también otro tipo de soluciones, somos un partner acreditado en exclusiva para algunas de ellas, principalmente para la parte de paneles o algunas de las cámaras, y desde que se lanzó Blackmagic las soluciones de almacenamiento, estamos apostando muy fuerte por ellas y por eso hacemos hoy este webinar para presentaros un poco cuáles son las características que llevan estas soluciones. Otro tipo de soluciones que también llevamos dentro de Trigital son principalmente soluciones para animación y postproducción, bien de soluciones como pueden ser de Autodesk o bien como pueden ser de Foundry, o incluso las que tienen Blackmagic propias en su porfolio de productos. Otro área muy ligada a lo que también solemos implementar en nuestros clientes son los sistemas de almacenamiento. Hoy vamos a centrarnos principalmente en los que son aquellos de Blackmagic, que son un poco los que más nos interesan, pero bueno, que sepáis que tenemos otro tipo de configuraciones y de soluciones adaptadas a cada uno de los clientes en función un poco de su tamaño y de su necesidad. También un área muy ligada a lo que es el almacenamiento, a lo que es la postproducción, a lo que es la animación 3D, son aquellas herramientas o estaciones de trabajo con las que tendréis que trabajar en vuestro día a día. Principalmente distribuimos las de HT, pero para algunos clientes incluso integramos soluciones como puedan ser las de Mac o en el área de monitores, principalmente los de ISO, que son aquellos que están certificados para trabajar por muchos de vosotros a nivel de color. Y por último, un área que tenemos un poco fuera de lo común, por así decirlo, es un área de producción virtual. Aquí principalmente integramos diferentes tecnologías. Por un lado, integramos pantallas de Alphalite, que son pantallas de vídeo de LED, ¿de acuerdo? Y luego integramos un sistema de gestión de captura, en este caso, que es el sistema de MOSIS, mediante un sistema de Start Tracker con diferentes cámaras. Esto lo que hace es poder crear un plato de tecnología virtual de la manera más sencilla y rápida que sabemos. Por nuestra parte, esto es principalmente todo. Le voy a dar paso ya a Antonio para que nos pueda mostrar las novedades, en este caso de 18 y lo que es la parte de Storage. Y luego os comentaré una pequeña cosilla al final del teléfono. Nada, que disfrutéis de la presentación. Muchas gracias, Antonio, por tu presencia. Muchas gracias, buenos días. Me ha encantado la imagen final. No me lo habías enseñado, así que me sorprendió. Me alegro. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué tal todo el mundo? Veo nombres conocidos, veo bastante gente para ser lunes por la mañana. Creo que estamos batiendo algún tipo de récord, seguramente. ¿Qué tal el verano? Hace calor, ¿eh? Hace calor. Bueno, muy bien. Os cuento un poquito lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de novedades de Resolve 18, por supuesto. Y principalmente vamos a centrarnos en todo lo que tiene que ver con trabajar en entorno colaborativo en la nube, en trabajo remoto. No ha sido un año de una gran cantidad de novedades, ¿verdad? Pero sí que ha sido un año en el que estas tres o cuatro novedades que hemos tenido han sido muy relevantes. Y principalmente, pues, el tema de trabajar en la nube, pues, con todo lo que ha pasado con la pandemia. Que no olvidemos que seguimos en pandemia oficialmente. Ya no se nos ha olvidado, pero seguimos en pandemia. Así que vamos a hablar todos un poquito de esto. Bien, voy a comenzar, como siempre, compartiendo una presentación. Si no, ¿qué hacemos aquí, verdad? Mirad, vamos a empezar a hablar de tema colaborativo. Y lo voy a enfocar de la manera más sencilla posible. Mirad, cuando planteamos un flujo de trabajo en postproducción, nosotros tenemos que tener en cuenta cuatro grandes elementos principales. Que son, por un lado, el proyecto. Es decir, toda la lista de decisiones en cuanto a la media, en cuanto al montaje, en cuanto al color, etcétera, etcétera. Eso, para empezar. Luego, por supuesto, tenemos la media de original. Teras y teras y teras. Y a partir de aquí, a partir de estos medias originales, vamos a tener proxys y vamos a tener caché para poder ir optimizando nuestras máquinas para diferentes roles. Entonces, por ejemplo, el montador va a trabajar con proxys. La caché se usará en diferentes puntos del montaje cuando hagamos cosas heavy, como efectos de velocidad, en color, en reducción de ruido, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿cómo podemos encajar estos cuatro conceptos en el flujo colaborativo en la nube que propone Blackmagic a partir de ya? Bien, pues vayamos por partes. Sobre el proyecto, la solución que se plantea a partir de ahora es Blackmagic Cloud. Es un nuevo servicio de Blackmagic en el que nosotros podemos tener una cuenta de usuario y en esta cuenta nosotros podemos almacenar nuestros proyectos. La idea es que los proyectos, además de estar en nuestro disco de trabajo, en nuestra biblioteca, estén también en la nube, de modo que cualquier usuario que se conecte a esta cuenta puede usar ese proyecto. Entonces, sobre costes y demás, hoy no hablaremos tanto porque no es la idea, pero sí que sepáis que es un servicio en el que podéis alojar proyectos ilimitados. Es decir, el espacio para proyectos es ilimitado. 10, 15, 100 nos da exactamente igual. La única diferencia es la librería de proyectos. Si quisierais tener más de una librería, pues el coste es no por cuenta de usuario, sino que es por librerías. De modo que si necesitáis tener dos librerías, por ejemplo, porque son dos clientes y tenéis que evitar por temas de NDAs, etcétera, que se vean los de los otros, pues dos bibliotecas y ya está. Así que aparte de esto, son proyectos ilimitados, espacio ilimitado y hasta 10 usuarios simultáneos, lo cual está muy bien. Sumando a los clientes y demás, creo que será suficiente. Bien, pues como digo, en el Blackmagic Cloud, en la nube de Blackmagic, van a ir los proyectos. Y sólo los proyectos. Sólo van a estar los proyectos. De modo que volviendo a lo principal, ¿qué hacemos con la media? Bien, la media, sobre todo la media original, tiene que estar en unidades de almacenamiento que sean de gran capacidad, de gran rendimiento, con su redundancia, etcétera, etcétera. Así que lo que propone Blackmagic son los CloudStore. Son unidades de almacenamiento masivo para trabajar en tema de postproducción que se comportan como unidades de red, de modo que nosotros podemos tener diferentes unidades en una red local privada o diferentes configuraciones. Dentro de esta gama hay diferentes opciones, con diferente capacidad, con diferente target, con diferente tipo de RAID. Por ejemplo, el mini es un RAID 0, el Store, el grande, el que mola, el de los 20 tiras para arriba, es un RAID 5. Y luego está el POD, el de la izquierda, que es muy curioso porque básicamente lo que hace es que conecta cualquier disco USB que tengáis en un disco en red. Automáticamente, plug and play. Y esto se va orientando a cada tipo de cliente. Por ejemplo, un colorista que trabaja con los originales, con los RAW, trabajará con el Store de más terabytes disponibles. Un montador que va a currar con proxys, posiblemente con el de 8 tiras, seguro que hasta le sobra. Seguro. Y el tema del CloudPod es muy curioso porque lo que plantea Blackmagic, entre otras muchas cosas, y esto es muy interesante, es que por ejemplo, cualquiera de vosotros grabe con una Pocket, una 4K, 6K, 6K Pro, grabe la media en un disco externo USB-C, ¿de acuerdo? Conectado a la cámara. Y luego ese disco USB-C, tal y cual lo desconectáis de la cámara, ya lo podéis conectar al CloudPod y ya lo tenéis en la red para empezar a trabajar. Se puede llegar a este extremo. Lógicamente, yo os voy a recomendar que no lo hagáis tan así, por lo menos haced un pack-up del disco original. Pero Blackmagic plantea esto y de hecho técnicamente es posible hacerlo así. Vale. El tema es, en una red local no hay ningún problema, configuráis el Store, la IP, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con el entorno colaborativo en la nube? Porque la media no va a estar en el Cloud. Bueno, técnicamente se podría configurar un CloudStore para poder acceder desde cualquier ubicación. Se podría. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros necesitamos la máxima velocidad, fiabilidad, etcétera. Es decir, lo ideal sería que el CloudStore fuese local en cada uno de nosotros. Así que claro, tenemos que procurar si cada usuario tiene un CloudStore, sea el mini, sea el de 20 teras o el de 80 o el que sea, que la media o cierta parte de los contenidos sean iguales. Y para que no tengáis que encargaros de hacer esto manualmente, todos los CloudStore se pueden vincular a través de Dropbox. La idea es que en vuestro panel de configuración del CloudStore pondréis la cuenta de Dropbox, pondremos todos la misma. Y a partir de ahí, nosotros podemos decidir qué información se envía a Dropbox, qué información se coge de Dropbox, qué se comparte y qué no se comparte. Entonces, por ejemplo, podríais configurarlo para poder enviar tanto la media original como los proxys. O que solo envíe los proxys para que le llegue al montador. Podéis decidir qué carpetas queréis o no compartir. Podéis decidir la orientación de esa transferencia de información. Es decir, un ordenador envía media a Dropbox y lo recibe. Otro solo envía, otro solo recibe. O sea, que es hiper configurable. Y además, aunque ya os puedo adelantar que en el futuro habrá más servicios en la nube compatibles además de Dropbox. Hemos empezado con esta porque era en verdad la más interesante por características. La verdad es que con Dropbox tenemos todo. Porque además tiene una política de precio muy buena. ¿De acuerdo? Básicamente sería que en función de la tasa de media que vamos a ir trabajando, tengamos una cuenta configurada a otra. Y en todo caso, si lo que queréis es espacio ilimitado porque lo necesitáis o porque no tenéis capacidad de prever nada. Pues por lo que yo he estado mirando, una cuenta profesional de Dropbox con espacio ilimitado son 15 euros al mes por usuario. Está 15 euros. Que si trabajamos con 4 usuarios de trabajo y un quinto que es el cliente. Pues 15 por 4, 60 en un mes. Por 60 euros tenéis todo esto hecho. Así que, daros cuenta de qué es lo que planteamos para empezar. Un servicio en la nube de Blackmagic con espacio para proyectos ilimitados para que subáis vuestros proyectos. Un almacenamiento local con diferentes configuraciones y de muy alta velocidad de Blackmagic también. También, por ejemplo, el store que tenéis en pantalla, el grande, creo que son 5 discos sólidos en un RAID 5. Imaginaos, un RAID 5 100% sólido en cuanto a velocidad. Con su salida 1 gigabit, su salida 10 gigabits. Luego tiene además una salida HDMI para conectar un monitor externo y monitorizar cómo está funcionando la máquina. Tenemos conexiones también USB y demás para hacer backups, para hacer ingestas directamente en caliente. Con lo cual está muy preparado. Y luego a partir de aquí, para que se comuniquen los diferentes Cloud Store entre ellos, tenéis Dropbox. Y que se encargue de todo. Luego a partir de ahí es la velocidad que tengáis de subida y bajada. Pero por lo demás, se puede trabajar así. Así que esto es la infraestructura general en cuanto a hardware más software. Más servicios. Y ahora yo voy a hacer una pequeña demo. Antes de hacerla quiero adelantaros, quiero recordaros que seguimos en modo beta. Tanto DaVinci Resolve 18 como Blackmagic Cloud siguen en modo beta. Así que durante esta demo algo puede no funcionar. Algo puede ir un poco lento, puede que presentéis un crash en directo, que ya es lo que nos faltaría. Pero bueno, que entendáis que esto puede ocurrir porque estamos en modo de prueba. No falta mucho, también tengo que decirlo, para que hacemos la versión final. Estamos en la beta 6. Nosotros no tenemos ningún tipo de información al respecto. Pero por tradición de Blackmagic, creo que podemos decir que estamos cerca de la versión final. De hecho, la beta 6 y la nube actualmente funcionan bastante bien. Resolve a mí ya no me da ningún problema de nada. La nube sí que se nota que aún tienen que darle un poquito más de cancha, conforme van entrando usuarios nuevos, etc. Pero como digo, pues estamos en modo beta, así que algo puede ocurrir, así que deseame suerte. Bien, voy a dejar de compartir pantalla un segundito. Vamos a ver. Y voy a mostraros Resolve en unos segundos. Así que comparto pantalla, escritorio y aquí lo estáis. Perfecto. Aquí tenéis Resolve, ¿de acuerdo? Bien, pues en Resolve 18, en el Project Manager, tenemos tres pestañas en la parte superior izquierda. Local, Network y Cloud. A partir de aquí, en función de dónde queráis el proyecto, lo haremos en un lugar u otro. Si es un proyecto local que solo se va a usar en esta máquina, lo haremos en local. Si tenemos una red local creada en nuestra casa de post por nuestra empresa, lo haremos en modo Network. Si lo queréis trabajar en modo remoto, en el que cada usuario esté en un lugar diferente, lo pondremos en Cloud. Bien, pues como veis, yo aquí tengo un proyecto llamado Cloud Demo. Y fijaros que está en local. Así que lo primero que voy a mostraros es cómo podemos enviar proyectos que no están en la nube, a la nube. Porque en la nube podéis crearlos directamente. Eso es muy fácil, New Project y ya está. Yo quiero mostraros cómo es enviar un proyecto a la nube cuando no se creó así. Mirad, yo selecciono el proyecto con un simple clic. Y aquí arriba a la derecha, nos han puesto un botón nuevo llamado Copy Project To. Los que usáis Resolve, cuando queríais enviar un proyecto de una base de datos a otra, estabais obligados a exportar e importar. ¿Verdad? Bien, pues eso se ha acabado. Ahora tenéis una herramienta para poder copiar proyectos de una librería a otra, tanto si en local, como red, como nube. Así que le doy a este botón, Code Project To, y como veis, aparecen tres opciones. Local, Network, Cloud. Bien. Yo quiero enviarlo a la nube. Así que elijo Cloud. ¿Ok? Aquí tengo la lista con las librerías de proyectos que tengo. Solo tengo una llamada demo, con lo cual aquí no tengo que hacer nada. En el caso de que tuviese carpetas, también aparece aquí. Es decir, con esta única ventana, no solo podéis elegir si la vais a copiar a local o a la nube, sino que ya directamente podéis establecer como destino final esta librería de proyectos y esta carpeta dentro de la librería. Sin tener que hacer nada más. Bueno, pues yo le doy a Copy. Fijaros que es Copy. Es decir, no estoy moviéndole al proyecto. Lo estoy copiando. El proyecto seguirá en local, pero habrá una copia en Cloud. ¿Vale? Y ahora que aparentemente ha terminado, yo me voy a Cloud. Le dejo que cargue. Y aquí lo tenéis. Vamos a ver. Ahí está. Cloud demo. Esto que estáis viendo en mi pantalla ya es la nube. Es decir, la nube de Blackmagic no la vamos a controlar por el navegador de Internet. En ningún caso. Es cierto que tenemos la página web, haréis login, veréis algo parecido a esto en lo que es el navegador. Pero ahí no tenéis que entrar nunca. Todo se hace por DaVinci. Entonces aquí a la izquierda veis que pone Blackmagic Cloud. Veis que pone demo. Esta es la librería que yo he creado. Y fijaros que aquí tenemos estos dos iconos. Bien. Pues el de la izquierda pone Restore Backup. Vaya. Tengo un botón especial para restaurar Backup. ¿Qué quiere realmente decir esto? Bueno, pues una cosa que no se ha hablado mucho estos meses. Y es que en esta biblioteca, si yo pulso la letra I. Me aparecen los botones de Backup y Restore. El tema es que si el proyecto está en la nube. Los backups también estarán en la nube. De modo que no solo es espacio ilimitado para proyectos. Es también espacio ilimitado para backups de los proyectos. Sorpresa. Así que podéis tanto hacer backups como hacer Restore de la base de datos. Y aquí en esta parte inferior aparezco yo que soy el único usuario ahora mismo. Pero como tenemos hasta 10 posibles. Aquí irían apareciendo todos los usuarios. Y si quiero invitar a un usuario a esta biblioteca. En el botón inferior Share me da la opción de poner la dirección de correo de ese otro usuario de Blackmagic. Aparecería en la lista y podría acceder a mis proyectos. Así que esto es un workflow de trabajar en la nube. Vamos a Cloud y creamos el proyecto. O vamos a Locally Network y pedimos copiar el proyecto. Y a partir de aquí, aquí aparecen todos. Opciones de backup, opciones de restore y opciones para gestionar los usuarios. Bien. Veréis que en este webinar hay un tercer usuario que aparece aquí además de Miguel Ángel y yo. Que pone Bazalot2. Bueno, pues es otra máquina. Es otra máquina que está conectada a la misma cuenta de Blackmagic Cloud. Así que en principio, si yo ahora me voy al otro ordenador. Me tendría que aparecer este proyecto. Bien. Pues voy a compartir pantalla. Voy a dejar de compartir pantalla aquí en esta máquina. Y voy a compartir pantalla en la otra máquina para que veamos si el proyecto ha aparecido o no. Así que damos un segundito. Le doy aquí a compartir el escritorio. Perfecto. Esto que veis es la otra máquina. Y como veis, el proyecto aparece. Genial. ¿Verdad? Perfecto. Bien. Antes de ver qué ha ocurrido aquí y qué no ha ocurrido aquí. Voy a dejar de compartir. Y voy a volver a la máquina 1. Porque antes hemos hablado de que a través del Cloud Store y a través de Dropbox nosotros pudimos controlar un poquito el tema de si enviar la media original. Solo lo que es la proxy, etcétera, etcétera. Y sobre el tema de proxys. Este año hay una novedad muy interesante. Y es la siguiente. En Resort 18, si vamos a las preferencias y vamos a System Media Storage, donde tenemos este espacio para crear rutas predefinidas, la primera es la caché, etcétera, etcétera. Ahora aquí abajo aparece una sección nueva llamada Proxy Generation Location. Aquí tenemos otra manera de configurar dónde se van a crear los proxys. Así que tenemos la opción Project Setting, con lo cual sería la ruta que tengamos aquí o la que hayamos puesto en el proyecto, hasta aquí como siempre. Tenemos la opción Ask When Creating, con lo cual cuando vayáis a hacer los proxys os preguntará dónde se van a crear. Y también, esta es la que nos interesa, esta primera opción que dice Proxy Subfolders in Media File Locations. Siempre que hagáis un proxy, ese proxy se va a crear en una subcarpeta llamada Proxy y esa subcarpeta estará en la carpeta en la que tenéis la media. Va a estar siempre ahí. Y esto es muy útil porque Blackmagic siempre sabe esto, con lo cual Resolve, cuando encuentran una ruta, una subcarpeta llamada Proxy, va a entender muy fácilmente qué son los proxys de esos archivos y los conectará automáticamente. Por eso es una opción muy interesante, porque además de que ya está predefinido, sabréis siempre dónde están y la máquina también. Así que, como yo esto lo he hecho antes, en teoría, yo ahora estoy compartiendo el proyecto, estoy compartiendo la media original y estoy compartiendo los proxys. ¿O no? Vamos a verlo. Voy a irme, voy a abrir el proyecto aquí, ¿de acuerdo? Vamos a abrirlo, vamos a ver, Cloud Demo, os lo voy a enseñar, para que veáis lo que tengo aquí. Aquí, ¿vale? Sigo la máquina original, donde yo estoy creándolo todo. Voy a entrar aquí al proyecto. Bueno, como veis, aquí está mi timeline con unos cuantos clips. Tengo el BIM media con los archivos originales, tengo el BIM T1 con un timeline y tengo el BIM T2 con un segundo timeline que es un duplicado del 1. Timeline 1 y timeline 2 son exactamente iguales. Voy a cambiarlo para que veáis, ¿veis? Es el 2 y ese es el 1. ¿Vale? Es el mismo timeline, mismos clips, etcétera, etcétera. Vale. Todo está online, evidentemente, porque aquí es donde yo he creado todo. Bueno, dejo de compartir pantalla y me voy a la máquina 2 otra vez. Vamos a ver, de escritorio. Aquí la estáis viendo, esta es la máquina número 2. Voy a entrar en el proyecto y fijaros qué ocurre. Voy a leer el mensaje. Proyecto en uso. Puedes continuar en modo solo lectura, pero pide permiso para modo colaborativo. ¿Qué significa esto? Pues que una cosa es que el proyecto esté en la nube y otra cosa muy diferente es que podáis hacer trabajo colaborativo. Por defecto, los proyectos están en modo single user, es decir, solo un usuario a la vez puede entrar en el proyecto. No tiene por qué ser el que lo creo, pero solo puede entrar uno. Entonces, como la máquina 1 ya está con el proyecto abierto, en la máquina 2 no lo puedo abrir. Como mucho lo puedo abrir en modo solo lectura, es decir, puedo ver el proyecto, puedo ver lo que hace el otro usuario, pero no puedo tocar nada. Bien, pues voy a cancelar porque esto no es lo que yo quería. Dejo de compartir. Vuelvo a la máquina 1 otra vez y os enseño qué es lo que hay que hacer para que varios usuarios puedan trabajar a la vez en el mismo proyecto. Y es, hay varias maderas de hacerlo, por cierto, pero os enseño una. En el project manager, vamos a ver, botón derecho en el proyecto y aquí tenéis las dos opciones, single user, multiple user collaboration. ¿Veis? Está en modo single user, por lo cual solo uno a la vez lo puede usar. Voy a convertirla en multiple user. Le daré unos segundos a que haga todo el cambio de la configuración. ¿De acuerdo? Como veis aquí ya va tardando un poquito. Perfecto. Y fijaros que ahora aparece este símbolo. Porque yo ya lo he habilitado para modo colaborativo. ¿Vale? Pues vuelvo al proyecto y voy a abrir un timeline. Voy a abrir el timeline número 1. ¿Vale? Ya lo tengo para mí. Perfecto. Timeline 1 en uso. Y ahora veamos si vuelvo a la máquina 2 y me deja entrar. Así que dejo de compartir la 1. Vuelvo a la 2. Espero no marearos mucho con esto de cambiar de máquina, pero es la manera de hacerlo. Estoy en la 2 otra vez. Voy a hacer doble click en el proyecto. Vamos a ver qué ocurre ahora. Y ahora me está dejando entrar. Vamos a ver. A ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver. ¿Vale? Proyecto dentro. Y fijaros que en la carpeta T1 hay un símbolo. ¿Por qué yo estoy usando esta carpeta? Porque el timeline está aquí dentro. ¿Veis que pone AN de Antonio? Ok. Bien. ¿Podría entrar por lo menos para ver el timeline? Vamos a verlo. Hago doble click. Aquí está el timeline. Lo cargo. Y ¡oh! Está todo offline. Vaya. Voy a entrar para que lo veáis. Está todo offline. ¿Y ahora qué? ¿Cómo trabajamos en esto, verdad? Vale. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aunque tengo permiso para entrar al proyecto, modo colaborativo, el proyecto de la nube, etcétera, etcétera, ese proyecto que tengo en la nube está en la media ruteada a mi máquina 1. Luego a las rutas, a las carpetas de la máquina 1. Esas rutas, evidentemente, de las otras máquinas no funcionan. Así que por defecto, cuando se abre el proyecto en otra máquina, todo aparece offline. Es como cuando importáis un DRP, que hay que linkarlo todo. Lo mismo. El tema es que yo no debo linkar ni relincar nada aquí. La media está en la máquina 2, pero yo no debo relincarla. Porque si relinco en la máquina 2, se actualiza el proyecto con las rutas de la máquina 2. Luego en la máquina 2 aparece a todo linkado, pero en la máquina 1 aparece a todo deslinkado. ¡Oh! Esto era uno de los grandes retos en el modo colaborativo. Porque en el modo network, si la media está en el mismo servidor de datos, las rutas son las mismas para todos los equipos y no hay que relincar. Pero aquí sí, tenemos este problema. Porque cada máquina tiene su media con su ruta. Bien. Os voy a mostrar cuál es la solución. Dejo de compartir. Otra vez. Vuelvo a la máquina 1. Esto os va a encantar. Y en la máquina 1, donde por supuesto todo sigue linkado, me voy a Project Settings. Y en Project Settings, a la izquierda, hay una nueva sección llamada Path Mapping. Path Mapping. Path Mapping se compone de dos columnas. Una llamada Location y otra llamada Local Path. Bien. Pues lo que yo voy a hacer ahora en la máquina 1 es añadir un Location, añadir una ruta. Y la ruta que voy a poner es la ruta de la media de este proyecto. Así que le doy aquí a botón Add. Me voy al escritorio. Aquí tengo mi carpeta Digital. Le digo que la media está aquí porque realmente lo está. Le doy a Open. ¿Vale? Como veis, aparece aquí la información. Y guardo cambios. ¿Vale? Bien. En esta máquina 1 no cambia nada. Solo he puesto esta información. Si voy ahora a la máquina 2. De nuevo. Voy a la máquina 2. Como veis, todo sigue offline. No ha cambiado nada. ¿Vale? No ha cambiado absolutamente nada. Pero si voy a Project Settings en la máquina 2. Y me voy a Path Mapping. Me aparece la ruta que he puesto yo en la máquina 1. ¿Por qué? Toda la sincrona nube es automática. Bien. Pues esta es la ruta que está buscando la media. Y esta ruta no existe en la máquina 2. Por eso está todo offline. Bien. Pues como digo, en lugar de relincar, busco la ruta en esta lista y donde pone Local Path Browse, le digo dónde están realmente en esta segunda máquina. Así que voy a Browse, abro el explorador, veo que la carpeta estrellita del 2, que está en una subcarpeta, como veis, ¿vale? La ruta ya es diferente. Le doy a Open. Y fijaros, aquí aparecen las dos. Bien. Lo que significa realmente esto es que le estoy diciendo a esta máquina que cuando busque un archivo, lo busque en la ruta de la izquierda a Location y no lo encuentre, que en lugar de mostrarse offline, haga una segunda búsqueda en la ruta de la derecha, porque es una ruta alternativa local para esta máquina. Para eso sirve Path Mapping, para mapear rutas, para que podáis tener diferentes rutas que apunten al mismo archivo. Así que le doy a Save, pero sigue offline. ¿Qué rayos? ¿Por qué sigue offline si lo he hecho bien? Bueno, sigue online por una pequeña cosa. Yo antes os decía, las dos máquinas tienen la misma media, solo cambia la ruta. Bueno, os he mentido un poco. Mirad, si me voy al explorador, aquí estoy en la carpeta digital, veréis que no están los originales. En la máquina 1, en la carpeta digital, tengo los originales y luego la carpeta proxy. Pero en la máquina 2, no están los originales, solo están los proxies. Por eso sigue offline, porque sigue buscando los originales y no están. Bueno, me voy al menú superior proxy. Tenemos la sección proxy handle, la segunda opción de la lista, esto es nuevo también. Y fijaros que tengo configurado disable all proxies. Es decir, no uses proxies ni aunque los tengas, usa los originales. Y me salen offline porque no están. Bueno, voy a cambiarlo a prefer proxies. Y aquí están. Esto que veis es la misma secuencia, el mismo proyecto, pero en proxy. De modo que la máquina 2 tiene una media muy reducida, él puede ir montando la escena. Y yo en la máquina 1 tengo los originales y tengo para poder hacer el color, corregir el revelado del RAW, hacer lo que se me antoje. Lo que se me antoje. Y por cierto, fijaros que en la regla del TC de esta máquina aparece una línea de color púrpura. Violeta. ¿Vale? Vosotros estáis acostumbrados, lo que os tocáis de ir sol para montaje, a que haya líneas rojas o azules. Render caché. Va a cachear, está cacheado. ¿Qué significa esta línea violeta? Bien. Esa línea significa que el sistema solo puede usar los proxies. Es decir, no es que estéis viendo los proxies, que eso lo sabemos por la configuración que hemos hecho. Lo que dice la línea violeta es que, como le des por cambiar a los originales, no verás nada. Porque en esta máquina solo están los proxies. Es eso. Ni más ni menos, es eso. Bueno, pues a partir de aquí. Fijaros que en esta máquina 2, el timeline aparece en la aguja de color gris. No aparece rojo. Eso significa que yo puedo navegar por el timeline, puedo ver la secuencia, pero no puedo hacer cambios en ella. Si intento borrar este clip, no me deja. Porque el usuario 1 ya está usando el timeline. Dos usuarios no pueden tocar el mismo timeline a la vez. Lo que yo podría hacer ahora es irme al timeline 2, que está libre. Abrirlo. Y fijaros que en este timeline 2, la aguja aparece roja y yo aquí podría hacer cambios. Es decir, a partir de aquí es prácticamente idéntico al modo en red server de toda la vida. Podemos ir colaborando siempre y cuando no estemos en el mismo lugar. El tema es... Vale, la timeline 1 está bloqueada por mí, la máquina 1, con lo cual aquí la 2 solo puedo verla. Pero podría, por ejemplo, hacer cambios en el color. Es decir, yo tengo la máquina 2 aquí, voy a entrar en el timeline 2. De acuerdo, la tengo abierta. ¿Vale? Con lo cual si yo ahora me voy a la máquina 1, no voy a poder hacer cambios en el montaje. ¿Vale? Voy a invertir la situación. Así que me voy a la máquina 1. Aquí estamos. ¿Vale? Me voy al timeline 2. Y efectivamente, yo en el timeline 2 tengo aguja gris. ¿Veis? Y no puedo hacer cambios. En montaje no puedo hacer cambios. Pero ya en color. ¿Podemos hacer que la máquina 2 esté montando y yo en la 1 esté haciendo el color de la misma secuencia? Vamos a verlo. Voy aquí a color. ¿Vale? Voy a coger, por ejemplo, este clip. ¿Ok? Y a este clip, pues, le voy a hacer una corrección de saturación. Le pondré un poquito más de color. Vamos a ver. Pondré un 55. Perfecto. La gama me la tiro un poquito más a la naranja. Perfecto. Y las sombras o la ganancia la voy un poquito hacia el azul. Algo así. ¿Vale? Bueno, de entrada me ha dejado cambiar el clip. El color me lo ha hecho. ¿Veis la diferencia en el color? ¿Qué pasará si voy a la máquina 1? Bueno, pues, dejo de compartir aquí. Me voy a la máquina 1. Vamos a ver. Un segundito. Que aquí tengo que, como podéis imaginar, tocar un poquito de todo. Vamos a ver. Vale. Fijaros que yo ahora me voy al clip 1. El color no está cambiado. Sigue el color original. Pero en el visor y en la miniatura, arriba a la derecha aparece una etiqueta con una doble curva. Bien. Esa etiqueta nos está diciendo que algún usuario ha hecho un cambio en este clip. Lo cual es cierto. Yo he cambiado el color de este clip. El tema es que en el modo colaborativo de Resolve, cuando un usuario hace cambios, la información que se envía al resto de usuarios no son esos cambios. No es tanto de offset, tanto de gamma, esta máscara o esto. No, no. Lo que se manda es una señal de, hay cambios. Sin más. Y si este otro usuario quiere ver lo que ha cambiado, hace un clic en el símbolo del refresh y entonces le está pidiendo a la máquina uno, oye, mándame los cambios que los quiero ver. Se los mandamos y aquí los tenéis. Es decir, a mí esto me parece una muy buena idea, quiero decir. Imaginamos un entorno colaborativo aprovechado al máximo. Seis usuarios con montadores, con asistentes, gente en fusión, dos coloristas, gente haciendo el sonido, redes parciales para clientes, a lo loco. Claro, estamos hablando de un montón de cambios por segundo. Eso es un montón de tráfico de información. Bien, pues para no saturar la red con un montón de información de cambios, que a lo mejor nos dan un poco hasta igual, ¿vale? Porque si yo soy el colorista y hay alguien montando un título al principio de la secuencia, me da un poco lo mismo, ¿vale? Un poco. Pues para que no llegue tanta información y esté dando vueltas, el sistema no lo envía. El sistema por defecto de entrada solo envía notas de hay cambios, hay cambios, hay cambios. Y es una información muy breve que se manda sin ningún problema. Y a partir de aquí, si un usuario necesita que se actualicen esos cambios en su máquina, los pide. Es una manera de optimizar la información. Y esto es un ejemplo, es una demo. Oye, me ha funcionado perfectamente, ¿eh? En modo beta, poca cosa. Esto sería un ejemplo de cómo es trabajar en la nube con Resolve. No mal, ¿eh? Bien, pues esto es lo que os quería mostrar hoy sobre tema de Cloud, sobre tema de trabajo colaborativo. Luego hablaremos, que tenemos un turno de preguntas como siempre. Pero esta no ha sido la única nombrada de este año en Resolve. Ha sido la más importante, ha sido la principal. Pero no ha sido la única. En color ha habido unas cuantas cosas que la gente está alucinando. Yo nunca he visto en Twitter más mensajes de me paso a Resolve. Nunca he visto tantos mensajes. Así que voy a mostraros algunas cositas. Voy a compartir pantalla de nuevo. Ahí estamos. Aquí estoy en color. Muy bien. Y voy a empezar hablando de la Magic Mask. El año pasado, en Resolve 17, tuvimos una novedad para Resolve Studio, muy importante que era la Magic Mask, que nos permitía poder enmascarar personas. Y poder aislar a una persona entera sin tener que combinar cualifarias con máscara, etc. Fue una grandísima novedad porque además funciona muy bien. Y lo que todos esperábamos es que esta herramienta se fuese expandiendo para permitir hallar otro tipo de objetos. Había porras sobre qué pasaría este año. Que si a lo mejor funcionaría con animales, o con platos de comida, o con plantas, yo qué sé qué. Bien. Pues la sorpresa es que este año tenemos un nuevo modo dentro de la Magic Mask llamado Object Mask. Es decir, a partir de este año vamos a poder enmascarar cualquier objeto. Cualquier objeto. Mirad este plano. ¿Veis ese coche? De color verde. ¿Vale? Nos gustaría poder cambiar ese color por otro. Bueno, yo tengo una herramienta llamada Hue que me permite rotar todas las dominantes, pero claro, afectaría toda la imagen y además como el coche verde, ese verde, no es el único verde del plano porque dentro del garaje se ve un foco verde, pues no podría hacerlo. Tengo que aislar el coche. Bueno. Hasta hace un par de meses, yo estaba obligado a hacer esto. Vamos a ver. Mirad. Vamos a ver si lo puedo mostrar. ¿Por qué no me deja enseñarlo? Si estoy aquí. Vale. Perfecto. Mirad. Hasta hace un par de meses, cualquiera de nosotros estaría obligado a dibujar una máscara como esta. Para poder aislar el coche. Pues ya no hace falta. Ya no hace falta porque, como digo, tenemos Object Mask. ¿Cómo funciona? Bien. Es una herramienta que, al igual que la Magic Mask, utiliza el DaVinci Neural Engine, con lo cual es una herramienta que solo se puede utilizar en la versión Studio. Así que tengo el plano, tengo un nodo, tengo aquí la herramienta Magic Mask y aquí arriba a la derecha aparecen estos dos botones. El de la derecha es el modo persona y el de la izquierda es el modo objeto. Bueno, pues selecciono objeto y lo que voy a hacer simplemente es dibujar una línea que coja el coche, más o menos así. Voy a pedirle que lo haga a la mejor calidad. Voy a mostraros la máscara que ha hecho. Dale un segundo que está calculándolo. Y ahí está. Ya está. Ha cogido el coche. De modo que ahora yo voy a desactivar el overlay rojo de la máscara porque no me interesa verlo. Voy a desactivar el Stroke, la línea azul, porque tampoco me interesa verlo. Y como lo que yo haga a partir de ahora solo va a afectar al coche, yo puedo ahora irme directamente a la herramienta Hue, rotarlo un poco y llevármelo, vamos a ver, por ejemplo, a este color bronce. O me puedo ir para atrás y llevármelo a la azul, que es lo que quería. Ahí lo tenéis. Ahora el coche es azul. Creo que he tardado cinco segundos en hacerlo. Lo que realmente requiere tiempo es que, al igual que en el Magic Mask de persona, tenemos luego que trackear todos los fotogramas. Esto yo no lo haré ahora porque no hace ninguna falta. Eso es lo que realmente llevaría tiempo. Pero lo que es configurar la herramienta y hacer el cambio de color es así. Veamos otro ejemplo. Me voy a este clip, tengo este coche rojo, pues nada. Activo los Strokes, activo la máscara en modo Better, ¿de acuerdo? Para que salga ya directamente. Voy a hacer esta línea, así por ejemplo. Perfecto. Fijaros que no me coge la parte negra de arriba del coche, no me coge el capó, pero es que es justo lo que quiero, porque solo quiero tocar la parte roja. Lo que sí que es verdad es que me ha cogido las ruedas. Así que coge el cuentagotas menos y haré así para quitar las ruedas, que como veis es muy simple. Voy a coger aquí otro trazado. Perfecto. Ya está. Y ahora voy a ver si lo he hecho correctamente. Vamos a ver. Perfecto. Así que a partir de aquí yo voy a cambiar otra vez el color del coche. Por ejemplo, a un púrpura, ¿vale? Un lila claro así. Quito los Strokes. Y ahí lo tenéis. Veis que queda perfecto integrado, ¿eh? Básicamente es que vosotros con el cuentagotas más y cuentagotas menos, elijáis esta parte la quiero, esta parte no la quiero. Nada más. Y hagáis el tracking. Y por cierto que reviséis el tracking, porque puede ocurrir que en un frame concreto la máscara no lo ha hecho bien. Y no hay ningún problema, porque los Strokes van por frames. ¿De acuerdo? Así que podemos tener Strokes parciales y poder afinar la selección. Es brutal, ¿eh? O sea, esto ponernos ya a los que no lo hayáis probado, porque es espectacular y vale para todo. Bueno, pues como digo, esto es una primera gran novedad de color. En mi opinión es la gran novedad de este año en color, porque es que esto, la de trabajo que nos va a quitar es impresionante. O sea, en horas de curro, en horas de no usar la Wacom, es impresionante. Pero como digo, esto no es todo. Tenemos una segunda gran novedad, que es el llamado Depth Map. Mapa de profundidad. Esta herramienta nos va a permitir aislar partes de la imagen en función de la distancia a la que esté de la cámara o del fondo. O sea, imaginaros. Porque claro, pensad una cosa. Las imágenes de video no son 3D. Da Vinci no sabe lo que es cerca o lejos de entrada. Nosotros como personas vemos la imagen en 2D y por conocimiento de la realidad entendemos que esto es un parking, que hay un ampasillo, etcétera, etcétera. Lo entendemos. Pero la máquina como tal no tiene por qué. Salva ahora que tiene una herramienta para poder hacer esto. Bien, Depth Map no es una herramienta de color. Es un plugin OpenFX. Así que para poder utilizarlo en este plano, tengo que irme al panel de efectos y buscar la herramienta Depth Map. Aquí aparece. Bien, aquí voy a aprovechar para contaros algo que me llegan muchos mails de gente que es que no me funciona. Os cuento. Por ejemplo, cuando nosotros usamos un efecto OpenFX en color, ese efecto tiene que estar en un nodo. Vale. Pues cuando arrastramos un efecto a la estructura de nodos de color, de entrada, nosotros podemos arrastrar el efecto dentro de un nodo que ya existe o se puede arrastrar al pipe, a la línea de conexión, para que ya genere un nodo nuevo. Se pueden hacer las dos manetas. El caso es que en algunos efectos no podéis elegir. En algunos efectos, en función de cómo hagáis el añadido, puede que funcione o no. Y esto es lo que ocurre con el Depth Map. Si esta herramienta la arrastáis a un nodo corrector normal y corriente, no funciona. Necesitáis que el Depth Map se arrastre a la línea de conexión para que genere su propio nodo. Si no, la herramienta no funciona. Bien, pues tenemos el efecto y fijaros que ya automáticamente me ha generado el mapa de profundidad. Lo que ha hecho es crear un mat, ha creado una key, en la que los objetos más cercanos, lo que es el primerísimo plano, está seleccionado. Lo vemos en blanco. El fondo absoluto sería negro. Y todo lo que quede en medio va a ser un nivel de gris. Cuanto más cerca de la cámara, gris claro. Cuanto más lejos de la cámara, gris oscuro. Bien. ¿Qué me planteo yo en este plano? Este plano, voy a desactivar la máscara, es un plano grabado desde dentro de un coche. El coche está aparcado en el parking. Yo estoy dentro. Veo el salpicadero del coche que además está fuera de foco. Y luego en el exterior tengo el parking, una chica que pasa, etcétera, etcétera. A mí me gustaría poder aislar el salpicadero. Así que yo activo el mapa. Como el salpicadero está muy cerca, ya está semiseleccionado, tengo una gran parte blanca. Pero yo lo que necesito es que sólo el salpicadero sea blanco, que todo sea blanco y que el resto sea negro. De hecho, como estamos en modo beta, el manual oficial de Resolve aún no incluye la documentación de cómo funciona esta herramienta. O sea que no podéis ir a ningún PDF a leer cómo funciona. Pero yo os lo voy a explicar. Mirad, en el panel del DevMap, para empezar, tenemos dos niveles de calidad, como siempre, Faster and Better. Luego tenemos la casilla DevMap Preview para poder verla aquí. Y a partir de esta primera selección, tenemos la sección Resulting Math Adjustment, que voy a activar con esta casilla. Y tenemos estas tres opciones. Far Limit, Near Limit y Gamma. Bien. Far Limit lo que hace es definir qué es el fondo. Es decir, a qué distancia está el fondo. Y por tanto, a partir de qué distancia todo será negro. Y Near Limit hace exactamente lo contrario. Así que Far Limit y Near Limit lo que hacen es convertir los grises a negros o blancos. Así que coger el Far Limit y voy a empezar a quitarle. Fijaros que ahora el fondo ya es más negro. Ya estoy acercando el fondo. Tengo que acercarlo lo suficiente para que solo me quede el coche. Como veis aquí ya me he cargado al personaje también, pero me he invadido un poco de negro a la izquierda en el salpicadero. Así que tiraré un poquito para atrás. Más o menos por aquí. Por ahora. Bien. Pues ahora el Near Limit lo hago al revés. Para ir metiéndole blanco al salpicadero, como estáis viendo. ¿Vale? Te haré un poquito para atrás el Far Limit. Vamos a ver. Aquí ya me he pasado. Con lo cual tengo que ir poquito a poco. Ya veis que esto como siempre, cada plano es un mundo, etcétera, etcétera. ¿Vale? En el fondo, la cuestión es que vosotros tendréis el valor Far y Near muy cerca. Porque vamos a ajustar la tolerancia al máximo. ¿Vale? Yo de hecho tengo que moverlo un poquito más. Lo que pasa es que a mí ya la máquina ya me está dando un poco de cuidado que igual me cuelgo. Porque lo estoy percibiendo yo por aquí. Bueno, pues como veis, lo he aislado bastante bien. El salpicadero lo podría mejorar un poquito más, pero no le daré tanta cancha. Y a partir de que ya tengamos un blanco negro, tenemos una segunda sección llamada Isolation. Que nos permitiría refinar aún más esa selección. Con lo cual, Target Depth lo que haría sería mover la parte blanca más cerca o más lejos. Es decir, la tolerancia ya la he quitado. He creado, digamos, poca profundidad de campo. Y luego muevo hacia atrás o hacia adelante. ¿Vale? En este caso no tengo que hacerlo. Tengo, por ejemplo, un Softness. Siempre es importante suavizar un poquito los bordes. ¿Vale? Y si hiciera falta, tenéis una tercera sección llamada McFiness. Para expandir la selección, para contraerla, aplicarle un Blur, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo aquí no voy a entrar nada más. Lo voy a dejar todo como está. Pero básicamente es esto. Metéis la herramienta. Con Far In-ear definís qué queréis. Y luego con Isolation y Post-Processing vais refinando esa parte blanca que habéis escogido. Bien, ya tengo la selección hecha. Con lo cual, yo ahora voy a desactivar el Death Map para que no se vea. El tema es que yo no puedo hacer corrección de color en este efecto. Porque este no es un nodo corrector. Es un nodo FX. Si yo ahora cojo el Offset y hago cualquier barbaridad, no notaréis ninguna diferencia. Ninguna. Así que, para que podáis utilizar el mapa que habéis creado para hacer corrección de color. color, necesitamos crear un nodo en serie después del mapa y lanzarla aquí desde el mapa al nodo siguiente. De modo que este nodo, este nodo 3, es un nodo de corrección de color normal y corriente. Está recibiendo de la máscara. Y yo ahora, si hago esto, por ejemplo, la gama o la ganancia tiro al verde. Vamos a ver. Ocurriría esto. Vamos a ver. Perfecto. ¿Veis? Ahora el salpicadero es más verde que antes. Si lo que yo pretendía era enfatizar el reflejo de esa fuente de luz verde en el salpicadero, lo acabo de conseguir. Porque solo ha tocado esa parte. Y si yo quisiera ahora, o si lo que yo quisiera no era esto, sin hacer una corrección de color en el exterior, en el parking. Bueno, yo puedo resetear el nodo 3 y en el nodo 2 podemos invertir la máscara. Así que yo la invierto, vuelvo al 3, le meto amarillo, por ejemplo, ahora al gamma, así por ejemplo. Y ahora le estoy aplicando más amarillo a todo lo que no es el salpicadero del coche. A todo lo que es, aquí, el parking. Así que así funciona la herramienta. Una cosa más. Como esta herramienta no es un panel de color. Si no que es un efecto OpenFX, nosotros podemos usar el mapa en Edit y en Fusion. Si estáis trabajando compo y queréis hacer un mapa muy complicado, no queréis tirar de Luma, Kies, Delta, Kies, etc. Si no queréis utilizar el Depmap, no hay ningún problema. Lo podéis utilizar. Quizá los que no tengáis una máquina de muy altas prestaciones, si lo probáis hoy con la beta, puede daros algún problema de rendimiento. Ya os lo digo yo. Pero si vais con máquina tope o esperáis a la versión final, será diferente. Y en Edit igual. En Edit podéis coger un clip, meterle el mapa, hacer la selección y crear transparencias, opacidades, etc. Si quedaros cuenta, con estas dos nuevas herramientas, el Object Mask y el mapa de profundidad, lo fácil que va a ser a partir de ahora poder aislar objetos y poder empezar a dejar de utilizar Qualifiers y Máscaras. Porque las Máscaras requieren mucho tiempo de curro, mucho tiempo. Si hay que rotoscopiar, me os cuento. Y el Qualifier, ¿qué pasa con el Qualifier? El Qualifier, que es la gran herramienta clásica de corrección de Color and Resolve, ¿qué ocurre? Que requiere códex de muy alta calidad y que muchas veces, por el juego de dominantes que tenemos en la imagen, no basta. Tenemos muchas veces que complementar el Qualifier con Máscaras. Con lo cual, vuelvo al punto uno. En el fondo, aquí lo que perseguimos, lo que tenemos que intentar a partir de ahora es no tener que usar Power Windows. Porque nos lleva mucho tiempo. Bien, hay una última cosa más que os quiero comentar de novedades de este año, antes de pasar ya a turno de preguntas y a un par de cosas más que queremos contaros, sería Digital y yo. Y es sobre Dolby Vision. Mira, hasta ahora, hasta ahora, voy a borrar el mapa porque me está saltando los ventiladores, voy a bajar un poco el rendimiento. Hasta ahora, la única opción, las únicas opciones que teníamos para exportar metadata Dolby Vision en Resolve eran las siguientes. Uno, el paquete IMF, ¿vale? En el paquete IMF, nosotros podemos meter dentro, en el contenedor, la metadata Dolby, ¿ok? La otra opción era File Export, ¿de acuerdo? Y aquí podíamos exportar, bueno, estaba en el timeline, exportar la metadata de Dolby con un archivo aparte y luego a través de una aplicación externa, hacer un metanime, colapsar, etcétera, etcétera. Vale, pues a partir de Resolve 18, vamos a poder sacar la metadata en formato QuickTime o compatibles, siempre que el códec sea H.265 con una profundidad de color de 10 bits. Es decir, yo me iría a un ProRes, un contenedor ProRes, un QuickTime, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, Format QuickTime, el códec lo pongo en H.265, ¿ok? El perfil de codificación por defecto ya está en Main 10, que esto es genial porque es justo lo que queremos. Y con esta configuración, en Advanced Settings, nos aparece una sección nueva llamada Dolby Vision Profile con tres opciones. 5.0, 8.1 y 8.4. Estas tres opciones os permitirán grabar la metadata de Dolby en este archivo. De modo que este QuickTime, cuando lo montéis en un televisor compatible con Dolby, saltaría el Dolby. El tema es, vale, fácil, pero ¿cuál de estos perfiles hay que utilizar? ¿El 5, el 8.1.1 o el 8.4? ¿Cuál hay que utilizar? Bueno, pues para ello os voy a hablar un poquito, un poquito sobre la metadata de Dolby, sobre las reglas de Dolby. Y en concreto sobre este gráfico. Fijaros que en este gráfico, en la primera columna tenemos Dolby Vision BitStream Profile ID y tenemos del 4 al 9. ¿Vale? Bien. Hemos visto que teníamos el 5.0, el 8.1 y el 8.4. Ese primer número, que en DaVinci puede ser 5 u 8, se refiere a estos perfiles. Es decir, el 5.0 es este 5 y el 8.1 o el 8.4 se refiere a este 8. ¿Vale? Bien. Ya os adelanto que por regla general lo haremos siempre en un perfil 8.1 u 8.4. Y estos números, entre otras cosas, este primer número, entre otras cosas define el códec con el que se tiene que hacer. O sea, fijaros que tanto el 5 como el 4 pide un HEVC en 10 bits. Por eso yo os decía que en Resolve, en el Deliver, el códec tiene que ser H.265 y la profundidad de color tiene que ser Main 10. Si cambiáis cualquiera de las dos cosas, ya no os dejará hacer esto. ¿Vale? Así que el códec tiene que ser este. Lo segundo, y esta es la parte más importante, es que en el perfil, en el ID 8, a la derecha, la última columna, llamada Signal Cross Compatibility, aparecen estos números. 1, 2, 4. Bien. Pues el 1 y el 4 que veis aquí, se refiere al punto 1 y al punto 4 de 8.1 u 8.4. Es decir, el 8 define el códec. Vale, ¿qué definen el punto 1 y el punto 4? Pues esto. Mirad. Tenemos diferentes IDs de 0 a 6. 0, 1, 2, 4, 6. Y resulta que el 1 es compatible con HDR10. Mientras que el 6 y el 4, perdón, el 4 en especial, el 4, es compatible con HLG. ¿Qué significa esto? Significa que si lo sacáis en 8.1 y lo ponéis en un televisor que es Dolby Vision, saltará el Dolby Vision. Si en ese televisor no hay compatibilidad con Dolby Vision, por ejemplo una Samsung, pero sí que es compatible con HDR10, funcionará en HDR10 porque es retrocompatible. Si lo sacáis en 8.4, la tele no es Dolby Vision, pero sí que es HLG, lo que hará es activarlo en modo HLG. Con lo cual, ya no es tan importante que el televisor sea compatible con Dolby Vision, aunque hagáis el máster con Dolby Vision. Pero es que esto no es todo, porque esto no solo afecta a la compatibilidad con futuros televisores, afecta a cómo hacéis el máster HDR en Resolve. En HDR, nosotros trabajamos con dos funciones de transferencia principales, que son la curva PQ y la curva HLG. La curva PQ es la perceptual, la que trata de simular la percepción humana, es la más desarrollada, más contraste, etc. Y luego está la curva HLG, que es más limitada, pero que es retrocompatible con SDR. ¿De acuerdo? Tenemos estas dos normas. Bien, pues en función de la norma con la que hagáis el máster HDR, la entrega la tenéis que poner así. Es decir, si hacéis un proyecto HDR y el output lo habéis configurado en un PQ1000Nits, por ejemplo, el perfil tiene que ser .1. Luego lo sacaremos en 8.1. Si en lugar de eso, el output color space y el timeline color space lo habéis configurado en HLG, tenéis que sacarlo en HLG. Y por tanto, lo sacaremos con un perfil 8.4. Por ejemplo, habéis grabado con el iPhone 12 Pro o el iPhone 13 Pro, que el HDR de la curva es HLG, lo que queréis respetar de principio a fin, lo sacaríais en .4. ¿Vale? Esto es lo que significan estos números y por tanto, como digo, cuando hagáis el render final, si la curva era PQ, 8.1. Si la curva era HLG, es 8.4. Y con esto, la metadata va a ese archivo QuickTime, vosotros vais a poder reproducirlo en cualquier televisor HDR, sea cual sea. La diferencia es que en unos usaréis metadata dinámica, en otros metadata estática o incluso, pues, esa curva retrocompatible, etc. Bien, resumiendo, Blackmagic Cloud, para que tengáis un entorno colaborativo en la nube 100%, con uso simultáneo, ¿vale? Entre diferentes roles. En color, DevMap, Object Mask, Perfiles Dolby Vision, todo esto es exclusivo para Resolve Studio. Y antes de darle paso a Miguel Ángel, que os quiero contarle algunas cosas, y de dar paso al turno de preguntas, un par de informaciones más para acabar. La primera. Esta semana, pasado mañana, miércoles 13 de julio, tenemos la gira de verano de Blackmagic Design, donde yo estaré, en Madrid. Será en el espacio Downtown, en la calle de la Paloma 15, esto está muy cerca de Puerta de Toledo. Así que, aquellos que estéis en Madrid, o que queráis acercaros a Madrid, y que estéis disponibles, pues, podéis venir a saludarnos, hablar con nosotros, etc. Habrá diferentes demos de todos los productos, así que estáis invitados. La asistencia es gratuita, pero el aforo es limitado. Con lo cual, lo que voy a hacer, es buscaros el enlace de BenWrites, para que, si alguien está interesado, pues, os voy a poner el enlace en el chat, para que os podáis inscribir, que, como digo, es gratuito, ¿de acuerdo? Es totalmente gratuito. Vamos a ver, todos, ya lo tenéis en el chat, ¿de acuerdo? Así que, podéis hacer clic, inscribiros, y os esperamos el miércoles, ¿vale? Luego, en segundo lugar, en segundo lugar, por supuesto, vuelve la formación. Ya estamos preparando el próximo curso, será el primer curso oficial con Resolve 18, con las nuevas herramientas, que veremos a fondo. Comenzamos en octubre, ¿de acuerdo? Para que ya esté todo finalizado, versión final del cloud, versión final de la aplicación, los temarios, etc. Aquellos que estéis interesados en formaros profesionalmente, el curso se realiza a través de Zoom, es online, con lo cual, da igual donde estéis, son clases en directo. Podéis intervenir con la cámara, con el micro, no es modo webinar, es modo meeting. Las sesiones también se graban para que las podáis ver a continuación. Los que queráis más información, tenéis mi correo en el chat, a jbazalorbycloud.com, me escribís, os mando el dosier con toda la documentación, temario, calendarios, etc. Y esperamos veros en el curso, que además está dando muy buenos resultados y las críticas son muy buenas. Bien, pues me callo por ahora y voy a saludar a Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? Sí, señor. Muy interesante lo que has contado y no se ha caído, que es lo importante. ¿Has visto, eh? Antes de la demo, hablando nosotros entre si se iba a poder caer o no, al final ha ido todo perfecto. Perfecto. Así, claro, nos congratulamos. Creo que tengo acceso a mi pantalla, el resumen de velador. Nada, voy a compartir un par de slides más y damos turno a lo que son pruebas y preguntas, que ya veo que hayan puesto en el chat, como en la parte de preguntas y respuestas. Vamos a ver si esto quiere moverse. Perfecto. Vale, nada, yo quiero contaros solo el programa Kit Digital que ha lanzado el Estado en el mes de marzo. No sé si ya conocéis esta iniciativa o no. Bueno, yo voy a daros unas pérdidas quinteradas porque algunos de los productos que vendemos de Blackmagic son susceptibles de poder ser subvencionados con esta ayuda del Estado. ¿De acuerdo? Como os decía, el Kit Digital es un programa que se ha iniciado en marzo y está destinado principalmente a pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo autónomo. ¿De acuerdo? El Estado lo ha dividido en tres segmentos. Empresas de 10 empleados a 49 empleados pueden obtener una subvención de hasta 12.000 euros para diferentes proyectos. Esta ayuda para este tipo de empresas está ya operativa desde el 15 de marzo y dura hasta el 22 de septiembre, si no me equivoco, ¿vale? Para solicitarla. ¿De acuerdo? El segmento 2, que es para empresas entre 3 empleados y 9 empleados, se debería haber abierto el día 1 de julio. Van un poquito retrasados en lo que es la administración, pero consideramos que a lo largo del mes de junio debería estar abierta hasta seguramente principios del 2023. ¿De acuerdo? Esta ayuda para este tipo de empresas tendrá un importe de este bono digital de hasta 6.000 euros. ¿De acuerdo? Y luego tendréis, para aquellos que sois de segmento 3, entre 1 y 2 empleados, en lo que es la empresa, tendréis una posibilidad de una ayuda de hasta 2.000 euros que se iniciará en principio entre los meses de octubre y noviembre. ¿De acuerdo? Estos son todo el catálogo de soluciones que podéis acceder con el bono que el Estado os puede subvencionar. ¿De acuerdo? Nosotros, desde Trigital, estamos enfocados en el apartado de gestión de procesos. Es decir, tenéis hasta un límite de 6.000 euros para gastaros o para invertir, mediante esta subvención, en soluciones que puedan conllevar una colaboración. Es decir, hoy estamos viendo un webinar en el que la Vinci 18 tiene un módulo de colaboración en el que hay una serie de Blackmagic Clouds que, bueno, que pueden beneficiar a la empresa o al usuario en ese tipo de colaboración. Y ese es el tipo de herramientas que el Estado, a través de nosotros, está subvencionando a empresas como vosotros. ¿De acuerdo? Voy a dejaros ahora mi correo electrónico en el chat para aquellas empresas o personas que requeráis algo más de información. Pero es un proceso muy sencillo de solicitar y, por lo que estamos viendo con algunos clientes, de implementar también lo que son las diferentes soluciones. ¿De acuerdo? Como decía, bueno, esto es la parte de procesos. Y, por mi parte, nada más. Voy a dejaros mi correo electrónico. Voy a lanzar una pequeña encuesta. Y, a partir de ahora, pues, estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta y respuesta que requeráis. Correcto. Hablamos de preguntas y respuestas. Ya tenemos alguna cosa por ahí. Mira, Miguel Ángel, pregunta a José Rodríguez Unceda que si le puedes mandar información del plató virtual que has presentado. ¿Vale? O sea, que, como imagino que tendrá su mail, ¿no, Miguel Ángel? Sí, pero acabo de dejar el mío, si quieres, en el chat. Si me pones un correo que ponga información, producción virtual en el título, me quedo ya con la información. Pero, vamos, si no me apunto cuál es tu nombre, te buscamos en el chat. José, ya sabes, contacta con él y que te informe. También ha preguntado sobre el tema de proxies original. Bueno, creo que esta pregunta la hemos contestado, José, si no me la matizas, porque es justo lo que he hecho. Yo en una máquina he estado con los proxies, solo con los proxies. Es decir, no le he dicho que trabaja con proxies. Es que solo tenía los proxies y en la máquina 1 tenía los originales. Con lo cual, pues, yo en una máquina de proxies voy haciendo cortes, cambiando clips, historias, y luego yo en color voy coloreando los clips. Sí que hay una cosa que me gustaría comentar ya que recuperamos este tema. Es un pequeño detalle. Y es que cuando yo hago el color, el montador lo verá. Es justo lo que hemos visto. Se le refresca si él quiere y ve el color aplicado. Pero, claro, ¿qué ocurre? Como él trabaja con proxies, el color no se ve igual de guay cuando lo aplicas a un proxies que cuando lo aplicas al original. Entonces, la calidad del grading desde el punto de vista del montador, en algunos planos, no será para él aceptable. Dirá, oye, mira, esto lo veo sobresaturado, por ejemplo. Claro, porque estás aplicando el color a un proxy que tiene poca calidad, etcétera, etcétera. Historias, ¿vale? Únicamente eso. Pero por lo demás, automáticamente, la gestión del color, por supuesto, los plugins, todo sin ningún problema. Sin ningún problema. Bien, a partir de aquí, ¿quién se anima? ¿Quién quiere preguntarnos algo? Tenéis el panel de preguntas y respuestas. Tenéis el chat. No sé si en el chat alguien ha preguntado algo y no lo hemos visto porque no tenemos capacidad para verlo. Bueno, tenemos una de Roberto Cortés que pregunta de cuándo bajamos a Sevilla a hacer una gira parecida. La verdad es que últimamente no lo preguntan mucho por ahí abajo. La verdad es que sí. Pero bueno, por suerte, tenemos el modo online para poder llegar a todo el mundo. Mira, Efraín. Hombre, Efraín, ¿qué tal? ¿Hay posibilidad de añadir metadata a los renders finales? Es decir, incluir título, descripción y keywords dentro del propio vídeo final. Verás, eso no depende de Resolve. Depende del contenedor que tú elijas. Los metadatos que tú puedes escribir en un contenedor dependen del propio contenedor. De hecho, el contenedor QuickTime, precisamente porque es un contenedor muy antiguo, no tiene capacidad para muchos datos que a día de hoy son muy interesantes. El MXF, que es más moderno, permite hacer ciertas cosas. Os pongo un ejemplo. Hay gamas de cámaras, no diré el nombre de la marca hoy, aunque bueno, no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, en fin. Hay gamas de cámara donde un modelo graba en punto MOV y el modelo superior graba en MXF. Bien, pues los dos modelos son muy parecidos, mismo sensor, misma curva, etcétera, etcétera. Pero cuando metéis los dos en Resolve, el MOV no se transforma automáticamente porque en el QuickTime pondrá REC709, no pondrá el nombre de la curva, mientras que en el MXF sí pone el nombre de la curva logarítmica original y Resolve lo transforma automáticamente. Así que es un tema del contenedor, no es un tema del software. Lo que sí que es cierto es que los fabricantes, por no poder utilizar un formato nuevo y querer seguir testando el QuickTime, lo que hace es que se salta la norma del QuickTime. Y le meten etiquetas de metadatos de manera forzada. A través de un XML alternativo, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Como no es el estándar, como se salta en el estándar haciendo eso, los softwares no lo reconocen. Entonces, por ejemplo, yo traigo aquí clips de diferentes cámaras y no se transformaría ninguno. Porque en el Output Color Space del QuickTime siempre ponen REC709 aunque sea una logarítmica. Así que depende siempre del contenedor. Depende siempre de eso. ¿Qué recomiendo yo en todo caso? En todo caso, un documento de post. Un documento de post donde esté todo bien informado. Decir, oye, estos clips van con esta curva, estos clips van con esta curva. De modo que si Resolve no lo transforma automáticamente, que sepáis cuál es la correcta. Ni más ni menos. Decía, Filipe, cuando está Final Cut sí que se trata de la metadata. Pero vale, pero exactamente a qué te refieres con Final Cut. Porque Final Cut... Bueno, sí, pero porque QuickTime... Claro, creas una metadata, pero Resolve no tiene esa metadata. Mística no tiene esa metadata. Esa metadata es para luego tú la publicas en iTunes o la abres con QuickTime Pro. Claro, porque juega en casa. Es más, yo... Existe una manera, por ejemplo, de yo coger un archivo RAW de Blackmagic, sacarlo en Resolve en un ProRes y que tenga la metadata del espacio de color. De modo que ese ProRes sigue siendo logarítmico, pero cuando lo meto otra vez en otro Resolve, me lo transforma. ¿Pero por qué? Porque juego en casa. Y con Apple pasa exactamente igual. Pasa lo mismo. Es un tema de marcas. Pau, ¿cuándo es recomendable elegir la gestión automática de color de Resolve? Hombre, de entrada siempre. De entrada siempre, porque es que no tenéis que hacer nada. O sea, imaginaos, le dais un botón y todas las logarítmicas se transforman. Bueno, boom, ya está. ¿Que resulta que hay un 5% de los planos que no se transforman porque son de una GoPro, un drone o cualquier historia? Bueno, los localizáis y a ese grupo de clips manualmente le dais el espacio de color correspondiente. Y si no fuese posible porque no es compatible con el ColorManage, pues ya le aplicáis una LUT, le aplicáis una normalización manual o incluso, si da la casualidad que en el ColorManage la cámara no está soportada, pero en ACES sí, pongo un ejemplo, la Canon 5D, pues esos clips no los transformáis con DaVinci ColorManage y luego en esos clips con ACES Transform le aplicáis el ACES en esos clips. Que si me preguntan entre ACES y ColorManage, bueno, la principal lección es del cliente. El cliente decide si lo queremos en ACES o no. Pero a partir de aquí, no tenéis que elegir. Existen maneras para poder usar los dos sistemas simultáneamente. Y decir, estos clips lo quiero hacer estilo ACES porque lo hace mejor ACES y estos clips los hago estilo Blackmagic. Se puede hacer. Se puede hacer. A ver, Álvaro por aquí, Álvaro Cabello. ¿Es posible trabajar en modo colaborativo en una red local de gigabits en discos que no sean de Blackmagic? Sí, sin ningún problema. Cualquier máquina que actúe como servidor es posible. De hecho, Miguel Ángel os puede decir que están hartos de montar servidores como este. Eso es, sí, tenemos algunas soluciones que no son de Blackmagic, pero bueno, sí hay posibilidades, sí, exacto. Claro, sí, sí, ningún problema. En el fondo esto es un servidor de proyectos. No tiene más, ¿vale? El tema de Blackmagic Cloud es para facilitaros el trabajar en la nube. Es decir, uno en Madrid, uno en Barcelona, uno en Valencia, dos en Sevilla. Esa es la idea. Bueno, como siempre preguntan en el chat, Miguel Ángel, si tendrán acceso a la grabación del webinar. Justo lo estáis viendo. La pregunta de Manuel, yo creo que en un par de semanas, semana y media, como mucho, tendréis la grabación en nuestras redes sociales. Si estáis un poco atentos, lo vais a ver. Sí, sí. Sí, Roberto pregunta, ¿cómo se organiza el flujo de trabajo para montar más de un montador, ya que no es posible evitarle más de tiempo? Correcto, correcto. Cuando un montador A tiene abierto un timeline, timeline 1, nadie puede tocar ese timeline. Podéis verlo, pero no podéis tocarlo. Entonces, ¿qué podría hacer el otro montador? Montar otra secuencia. ¿Vale? Lo que se podría hacer es que si hay que montar, me lo invento 10 secuencias. Si la peli son 10 secuencias, podemos tener 10 timelines, os repartís 5 y 5, vais trabajando los dos montadores a la vez, y cuando los 10 timelines se estén correctos, hacéis un timeline 11 y anidáis. Esto sería una opción. O turnaros. Oye, mira, turno de mañana, turno de tarde. Ahí no hay ningún problema. Os dejáis vuestras notas y entonces ahí no hay ningún inconveniente. Bueno, a ver, ¿quién más quiere preguntar algo? ¿Quién se anima? Podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? Mientras nos dé tiempo. Una típica que no ha salido todavía es cómo acceden los clientes a la versión 18. ¡Ah! Todos aquellos que tenéis la versión de pago podéis actualizar gratuitamente a cualquiera de las versiones que va lanzando DaVinci o cualquiera de los patches. Es empezado que suele salir y todavía no ha salido, pero bueno, ya lo dejamos claro en ese sentido. Sí, 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 efectivamente. Los que tengáis una máquina justita de specs, mi recomendación es que esperéis a la versión final, ¿vale? Por tema de optimizar rendimiento. Los que tengáis una máquina de altas prestaciones, que la tengáis con un muy buen mantenimiento, etcétera, etcétera, sí que os animo a que instaléis ya porque creo que es lo suficientemente estable. En cuanto a hacer un entorno de producción, pues hombre, la lógica nos dice que no. Pero también os puedo decir en la hora de la verdad que ya conozco diferentes compañeros de producción, de curro, que ya están con la 18 y están encantados. Porque claro, les ha surgido no sé qué historia, el Object Mask les solucionaba la papeleta y dijeron, oye, nos conviene arriesgar. Y les ha salido muy bien. Bien, así que esto, y por cierto, muy importante siempre, ya con esto acabo, cuando vayáis a actualizar de Resolve 17 a Resolve 18, importantísimo, un backup de todas vuestras librerías de proyectos. Mira, Pau pregunta por aquí otra vez. Respecto al anterior montadores, si lo complicamos a montadores, coloristas, sonidistas y artistas de FX, para ver un ordenaje, no hay ningún problema, porque son roles diferentes. Si tú puedes tener un usuario A en el timeline, dos usuarios B y C, cada uno en un clip del timeline en Fusion, ¿vale? Luego un usuario D en ese mismo timeline, pero en Fairlight. Y luego, en caso de color, como en color también trabajamos por clips y no por el timeline entero, puede haber varios coloristas en el mismo timeline. La diferencia es que no pueden tocar el mismo plano, ¿vale? Entonces yo cojo y digo, Miguel Ángel, los planos del 1 al 30 para ti y del 31 al 50 para mí, y trabajamos a la vez. Porque en Fusion y en color trabajamos por clips, no por timelines. ¿Qué es lo que no se podría? Pues dos a la vez en Fairlight. Porque Fairlight sí que usa el timeline entero. Pasaría igual que en Edit, pero ya está. ¿Se puede hacer delivery desde Cloud? No. No se puede. No se puede. O sea, cuando tú entras a la página web de Blackmagic Cloud con tu cuenta de usuario, ves la lista de proyectos, puedes hacer backups y restaurar backups en la página web, pero nada más. Todo lo demás se tiene que hacer con DaVinci Resolve. Y una cosa que lanzarán más adelante, que ahora mismo no funciona, pero que sí que presentaron en abril, es que dentro del Blackmagic Cloud, es decir, el verdadero motivo por el cual hay una página web para entrar, es porque el cloud va a incluir un servicio para que hagamos videoconferencia entre usuarios. Es decir, van a meter un zoom, un Teams, dentro de Blackmagic Cloud. De modo que los usuarios entran al cloud, entran los usuarios, su videoconferencia, su cámara, su micro, su chat, y cualquiera de ellos puede compartir su proyecto de Resolve o lo que está tocando para que se vea. Y se graban también. Es un zoom dentro de Resolve que dejáis vuestras notas, vuestros marcadores, compartís cosas, es bárbaro. Es bárbaro. Es una solución similar a lo que, por ejemplo, hace Frame.io. ¿Vale? Frame.io hace esto. ¿Vale? Pues todo Blackmagic. O sea, que está... O sea, lo que hay ahora no es nada con lo que habrá unos meses. Pau pregunta, ¿el mismo con Cat me deliver? Sí, justo lo que he comentado. ¿Vale? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Sí, me gusta ver la lista de gente que hay... Hay 52 personas, ¿eh? No, 49 asistentes. Está muy bien, ¿eh? Lunes por la mañana, 49 asistentes, ya os digo, está muy bien. Está Carlos González por aquí. Está Efraín. ¿Qué habla con el Fernando Poyatos? Está bien por aquí. Paco, está listo también por aquí. Está Javier Durag. Guillén Fornos. Vamos a ver quién más anda por aquí. Juan Pablo Escobar. Está Lucía, está por aquí también. Está María Eugenia. Pau Ramírez. Raúl Busquets, que no se pierde uno. Está Suso, tampoco se pierde uno tampoco. Roberto González. Está Vicente por aquí. Chachavi. Bueno. Los fans. Del programa, ¿eh? Del programa. Bueno, pues... Yo creo que nadie más tiene preguntas. Tenemos aquí los dos paneles. Parece que no. Parece que no. O sea que recordaros lo del miércoles en Madrid, ¿vale? A ver si alguien se puede acercar a saludar. Estamos todo el día haciendo demos y presentaciones. Miguel Ángel, ¿estáis vosotros el miércoles, por cierto? Pasaremos, sí. No sabría decirte a qué hora vamos a estar, pero en principio pasaremos por allí, sí. Vale. Vale, perfecto. Digo, bueno, vaya. Vamos a estar en Madrid. Voy a ir vosotros o no. ¿Vale? No voy a acercar. Mira, José Luis San pregunta. ¿Se pueden definir los ficheros proxy con la buena función? ¿Con la buena función? ¿A qué se refiere esto? Es decir, ¿puedo escoger los tipos de archivo? Oh, sí. Bueno, los proxy siempre son QuickTime. Siempre. Lo que podéis elegir es el códec. Básicamente, voy a compartir pantalla un segundito con tu permiso, Miguel Ángel. ¿Vale? Que dejaremos de ver a la tuya. Un segundo solo, que está en Microsoft. ¿De acuerdo? Aquí en, no sé si veis Project Settings en mi pantalla. ¿Se ve en Project Settings? Sí, ¿no? A ver. Sí, se ve perfectamente. Vale. Pues en Project Settings, si vamos a Master Settings aquí abajo, tenemos Proxy Media Resolution y Proxy Media Format. Con lo cual elegimos la resolución de esos proxys. Y en cuanto a códec, tenemos los DNs, los ProRes si usáis un Mac y luego 264, 265. ¿Vale? En cualquier caso. Y si no, y esto sí que os va a interesar, porque no lo he comentado y lo quería comentar, para facilitaros aún más el tema de generación y gestión y compartir proxys en la nube, Resolve Blackmagic ha lanzado una nueva aplicación gratuita llamada Blackmagic Proxy Generator. Básicamente, aquí abajo le decís la carpeta donde estará la media original, aquí en medio le decís cómo queréis que sea el proxy, 264, 265, ProRes, le dais a Start y el sistema no solo genera proxys de la media que encuentra en esta carpeta, sino que se queda vigilando todo el rato y cada vez que metéis un archivo adquirido en esta carpeta, él automáticamente genera el proxy. Automáticamente. Entonces, la idea sería que esta aplicación esté abierta, configurada correctamente y que luego el Dropbox esté vinculada a esta carpeta también. De modo que solo con arrastrar el original a la carpeta, tenéis la generación del proxy, el reconocimiento del proxy en Resolve, el envío del proxy a Dropbox, luego del Dropbox al montador y el montador del proxy. ¡Bum! Por arrastre. O sea, mejor no lo puedo poner. Bueno, Lucía dice que igual se pasa. Genial. Ojalá puedas. Luego en el preguntas y respuestas. ¿Por qué al generar media optimizada? En Resolve 18 no aparece el archivo de ser optimizado. Vale, Roberto. El concepto de media optimizada se va a extinguir. La función de media optimizada sigue estando presente en la aplicación, pero se va a extinguir. Con lo cual, mi recomendación es que la ignoreis a partir de hoy. Y que uséis solo los proxys. Pao pregunta respecto a este edificador y a la nueva Pocket. ¿Habrá algún efecto incorporado? Bueno, realmente, realmente, es verdad que usa el Neural Engine, pero sobre todo lo que usa es el giroscopio de la cámara. ¿Vale? Las Pocket no tienen estalizador en el cuerpo, ¿vale? El sensor no se mueve, pero registra la info del giroscopio. Y lo que hace ahora es que, por un lado, cuando tú grabas, la metadata del giroscopio se queda en el archivo, ¿vale? Por lo tanto, no vale con archivos que hayas grabado antes de actualizar la cámara. Y segundo, que luego tú, en el estabilizador de Resolve, le pidas que uses esa información. ¿Vale? Que por las pruebas que he visto, yo no lo he probado todavía, pero va muy bien con lo que yo he visto. Lo irán mejorando, porque esto es primera versión, ¿vale? Imaginaros. Pero es brutal, porque esto implica de que a lo mejor ya no hace falta usar un gimbal para ciertas cosas con una Blackmagic Pocket. Ojo, ¿eh? Que esto suena muy bien. Muy bien. Así que, el que tenga una Pocket y no haya actualizado, que lo haga ya. Y que lo pruebe. Carlos pregunta, ¿dónde se abre Blackmagic Proxy Generator? Carlos, cuando tú descargas e instalas DaVinci Resolve 18, te instalan las dos aplicaciones. El Resolve y el Proxy Generator. Con lo cual, lo tendrás en aplicaciones, si es un Mac o en el menú de inicio de Windows, donde sea. ¿Vale? Viene todo incluido. Muy bien. Miguel Ángel, no sé si tú también querías comentar alguna cosa o algo de lo que estábamos hablando. No, yo creo que, bueno, veo que hay bastante gente que ha respondido al tema del kit digital, que me parece interesante y necesita más información. Si os tenéis en la pantalla, creo, os he dejado antes mi correo, me ponéis la información que requeráis. Y os la contestamos en el sentido sin problema, vamos. Muy bien, muy bien. Vale, pues, si no tenemos más preguntas, lo dejamos por hoy. Vamos a recordar los correos en el chat. Si te parece bien, Miguel Ángel. ¿Vale? Recordad, en mi caso, cualquier consulta que me queráis hacer de Resolve, sin ningún problema, me podéis escribir. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, los que queráis más información del curso oficial, pues, os podéis mandar el dosier. Y Miguel Ángel, imagino que ahora pondré el suyo para todo el tema comercial. Eso es, perfecto. Y, por mi parte, nada más. Gracias a todos por conectaros en directo el lunes por la mañana. Bueno, sí, sí. Que os paséis buen verano. Pedir perdón porque este webinar lo íbamos a hacer el día 6, tuvimos que modificar la fecha, pero bueno. Sí, de hecho, pido perdón yo porque fue culpa mía, que tenía un compromiso inedudible y se tuvo que hacer el cambio. Pero veo que ha ido muy bien por tema de asistencia. O sea, que siempre hablamos de ciertos días que no nos atrevemos nunca a hacer webinars porque pensamos que no, por ejemplo, el lunes. Y mira, al final, pues, te lleva la sorpresa. La gente se ha podido conectar, exacto. Eso es. Miguel Ángel y Adit, muchas gracias también, como siempre. ¿De acuerdo? Nos vemos superamente. Entendáis un buen verano todos y nos vemos ya, yo creo, ya el próximo seguramente para septiembre, octubre. Sí, seguramente. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Que tal, buen día.